Habitantes del barrio Galán Parte Baja les preocupa la contaminación que se viene generando en el sector por los malos olores que producen las aguas negras que salen de las tuberías del barrio. La contaminación ambiental es grande y no han tenido respuesta por parte del gobierno local. Lo que está sucediendo, que en este verano que hay, ese caño se pone y que ya no hay quien nos resista. Es peor que vivir allá al lado del río, del río Tejo. Peor, porque allá sí que ya corre agua, aquí no corre agua. Eso es el agua. ¿Qué le pasó? Que cuando pongamos Expo, Expo le puso el agua arriba al barrio, a la invasión. ¿Y a dónde nos mandaron el agua negra? De allá. Aquí abajo se le olvidó que aquí había gente viviendo. A los habitantes les han dicho en muchas oportunidades que tienen que adelantar un procedimiento con Expo y la Alcaldía Municipal, pero todavía no han verificado la problemática que se presenta ellos competentemente y en el sector cada vez afecta más a las familias. Todos los momentos, de noche como de día. Y de noche es peor, porque cuando cierran, se encierra ese olor en las casas, que esta pobre gente ya no aguanta. Entonces, muchachos, miremos a ver. Después de Dios, ustedes nos están colaborando. Las familias del barrio Galán Parte Baja esperan que estas peticiones sean escuchadas y se les dé una solución oportuna ante la situación ambiental.